...contra Empirium, un poco de por favor. The following is a tag team match scheduled for 1-4. Introducing first, representing the Judgment Day, Finn Balor and Damian Priest. Oye, me quedé pensando que habrán estado hablando Paul Heyman y Gunther. Cómo me encantó la novela. Y novela que hay y de sobra. Hay tela para cortar con unos individuos que ya se han puesto como que de primeros en la fila, pero no pensaban que iba a ser tan pronto que iban a tener la oportunidad de probarse. ¿Será que se llevan una victoria o los campeones los ponen en su sitio? Está por verse aquí en vivo, en Monday Night Raw. Universo de la Patria tiene un vistazo exclusivo de Facts X. Cuando comienza el final de camino, no te pierdas Facts X solo en cines este viernes. Bueno amigos, seguimos en vivo en Monday Night Raw y esperan competencia en el ring. Dos de los miembros de The Judgment Day. Ya vimos triunfar a Dom Dom hace un rato contra Xavier Woods. Dio hasta la mañana. Una bandera de los miembros de Uiri Marte Solo en vivo estar muy listo de abilities. Uhm, uno de los agencias que valen en elacje en Cruz, depending de la vida, A la체 que le 피 Schneck Y sus oponentes, ellos son los indiscutibles campeones en pareja de WWE, Kevin Owens y Sami Zayn. Y no van a dormir en una semana llamando a todas las superestrellas para ver quién los va a acompañar a la próxima semana a enfrentarse a Inti Jairn. A ti yo no sé qué te hace pensar que sea una decisión difícil para tantas superestrellas como si Impirium no se hubiese ganado el podio de tantas superestrellas. Amigos, no se pierdan la nueva película, Paz X sobre cines este viernes. Y parece que Sami Zayn sigue hablando del linaje y el linaje y el linaje y el linaje. Como que de verdad no los ha dejado en el pasado y Kao como que estaba harto. Al comienzo del programa ya nos dijo Kao, me tienes hartos, ya no quiero hablar más del linaje. Bueno, los tengas hartos o no los tengas hartos. A mí no, a él les espera precisamente Night of Champions, el linaje quieran o no. Y Sami Zayn tiene razón, en algo dice, bueno, esto es una excelente oportunidad para acabar con el jefe tribal de una vez y por todas. Aunque sea por equipo. Podrían acabar más bien con sus días como campeones en pareja, eso debería preocuparle mucho más a Sami Zayn. Y deja más claro que nunca que eso de que el linaje se está resquebrajando, bueno, ya resquebrajado está. Ya. No. No.